Fuertes polémicas, filtraciones, impactantes videos virales y una revelación Era polémica porque de verdad es que yo ni seguía la película Porque la inclusión forzada El youtuber Dross genera un fuerte debate en las redes sociales La comunidad LGBT, la inclusión forzada y ahora una contundente respuesta Y pues cuando fue expuesta por el chef El restaurante publicó la conversación Si yo ofendí Un influencer expuesta por un chef genera controversia en las redes Un nuevo video circuló en redes sociales Aparece este videito En las redes se filtra un video de Amber Hart con la modelo cara de Levine Y ahora ella planea revelar todos los secretos que nos ha ocultado Protagonizó el gran susto de la jornada Mire nada más, la artista Un estremecedor video se hace viral en las redes Unas extrañas luces Tú, pero qué, eh, tú, te lo juro, me estoy cagando, eh Extrañas luces en Pamplona asustan a los usuarios Las protestas por tiempo indefinido Quienes intenten estas acciones vandálicas Impactantes protestas se están sacudiendo a Ecuador Carolina is there at midnight Una sorpresa que tenemos con Taylor Swift Buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Luciano Pereira Y una entrevista exclusiva con Luciano Pereira Buenas gente, ¿cómo están? Feliz jueves Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo Y el día de hoy tenemos varias noticias Que quiero saber su opinión Con muchísimo respeto Los invito a que se suscriban Si es que todavía no lo han hecho Y no se olviden de activar esta campana de notificación Con todas las notificaciones Así YouTube les avisará tras que yo subo un nuevo video Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos Empecemos Yo no me esperaba polémica Porque de verdad es que yo ni seguía la película Porque la inclusión forzada es real Imagínate con todos los problemas del mundo Una polémica pelea en la red social Twitter Luego de nuevas y fuertes declaraciones del YouTuber Dross Veamos qué está sucediendo Vi la escena del beso lesbico Es un segundito Ahora la gente se está quejando Pero era un beso de dos segundos Gente, en la pantalla les voy a dejar algunos titulares Ya que el nombre de Dross se está apoderando de la prensa tradicional Y actualmente está en la tendencia número 5 en varios países de Latinoamérica No es el hecho del beso Es toda esa mierda extraña que se siente detrás Imagínate ser tan jodidamente subnormal Como recordarán y ya hemos estado hablando Él emitió sus opiniones acerca de la película The Boss Like Year Y el día de hoy toma la red social para emitir nuevos comunicados Empezando con este que dice Cállate minoría Como pueden observar en la imagen cuando abran el tweet Se puede ver que él quiere demostrar que más personas lo apoyan De lo que están en contra Los usuarios volvieron tendencia el nombre de Dross en las redes sociales Y hay muchas personas que si bien están mostrando su apoyo Hay otros que se encuentran molestos con el creador de contenido Dross también a manera de burla muestra que está yendo a ver la película The Boss Like Year Mientras se ríe de lo sucedido Como ustedes han podido ver en los diversos fragmentos de los dos videos que subió Dross Él asegura que la inclusión forzada que están tratando de imponer a algunos no está funcionando Pero saben que no lo dijiste ni con mala intención Y eso es lo que tú pedazo de papa frita muerto de hambre Lame pies profesional Te empeñas en defender Asegura que el fracaso en taquilla The Boss Like Year Es solo una muestra de cómo las personas están rechazando Lo que él asegura que es una inclusión forzada Es aquí donde se genera un debate muy grande en las redes Es o no una inclusión forzada Un beso que hemos visto que en pantalla dura bastante poco Diversos creadores de contenido están tomando las redes sociales para reaccionar a lo que dijo Dross Muchos aseguran que él inclusive se está contradiciendo en la pantalla Dándole la importancia a un beso que para muchos no tenía relevancia El mundo que ya no los apoya Porque la enorme mayoría ahora está contra ustedes y se está notando Como pueden observar Dallas Review también se vuelve tendencia en las redes al decir esto Realmente no soy capaz de entender tanta puñetera polémica por un beso de 3 segundos en la película The Lightyear ¿Son bobos o qué? Luego dicen que los progres son los ofendidos ¿Colega tanta polémica por una bobería? Es aquí donde los usuarios están divididos acerca de la inclusión forzada Muchos ponen sus posturas, mencionan distintas películas, hablan acerca de la homosexualidad, la heterosexualidad Y bueno, con muchísimo respeto yo les quiero preguntar gente cuál es su opinión aquí abajito Y pues cuando fue expuesta por el chef El restaurante publicó la conversación Si yo ofendí a este chef Un fuerte debate en las redes sociales luego de que un chef decida exponer a un influencer O venirse a sentar a comer a un restaurante gratis Gente en la pantalla les voy a dejar diversos titulares ya que este debate se está apoderando de las redes sociales En el transcurso de las últimas horas el chef mexicano Edgar Núñez mostró su molestia en las redes sociales Luego de recibir un polémico mensaje de esta influencer El chef que ya lleva muchos años trabajando en todo esto se enojó muchísimo Porque además el chef tiene más followers que la influencer colombiana Manuela Gutiérrez es una influencer que tiene 78 mil seguidores en las redes sociales Y ella decidió escribir al restaurante para ver si querían trabajar a manera de canje Ella iba con su novio a cambio de tener comida gratis y bueno, ella subía publicidad a las redes Mientras tanto la influencer mencionada aseguró que el chef la tiene bloqueada de sus redes sociales Y que ella es una creadora de contenido Y es aquí donde se genera el debate en las redes sociales Algunos influencers que piden a manera de canje o cambio Asistir a restaurantes o recibir regalos con tal de publicarlo en sus redes sociales Él dice Yo no necesito gente beneficiándose de decir que vino a comer mi comida Presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar Y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que es así O venirse a sentar a comer a un restaurante gratis No es trabajar, no es el mismo esfuerzo, no es la misma inversión Subir una foto para recomendar algo que te están regalando No tiene credibilidad de nada Esta influencer colombiana ofrecía promocionarlo y recomendarlo a sus seguidores Como referencia, este restaurante está en el puesto número 12 Según la revista de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica Un menú de degustación puede costar alrededor de los 100 dólares De acuerdo al chef, un influencer que no se dedica a la gastronomía No le iba a ser beneficioso Hay quien tendrá entonces su forma de expresar su inconformidad Está bien y es respetable Si yo ofendí a este chef por decirle eso La verdad es que ofrezco disculpas La influencer si bien anunció en sus redes que se sintió humillado Decidió emitir unas disculpas públicas Y bueno, el chef también hizo esta publicación Explicando un poco más a fondo toda la situación Con muchísimo respeto gente, quiero preguntarles ¿Ustedes qué opinan? Un nuevo video circuló en redes sociales Y cuando creíamos que ya habíamos visto todo lo que teníamos para ver sobre Amber Heard Aparece este video Amber Heard planea contarnos todo de su romance secreto con la modelo cara de Levine Veamos un video filtrado y por qué ya hay respuestas La actriz anunció que planea escribir un libro revelador Que contará cada detalle de su vida amorosa Gente, estoy seguro de que ya han visto esta noticia Pero en las redes sociales comenzó a viralizarse un nuevo video Donde podemos ver a Amber Heard siendo infiel a Johnny Depp Cuando ellos aún estaban casados con la modelo cara de Levine Sale besando y abrazando a la modelo cara de Levine En el ascensor del Oster Columbia de Los Ángeles Y acá tenemos esta imagen Donde la vemos a Amber Para muchos con cara de Levine Los medios van mucho más allá y revelan una información secreta Que Amber Heard tenía una relación secreta y triple Con la modelo cara de Levine Y el magnate multimillonario Elon Musk Amber realizó un trío con Most y con cara de Levine Muchos portales digitales han tratado de acercarse a Amber Para preguntarle si esto es cierto o no Y de hecho TMZ ya ha logrado localizarla varias veces Aunque muchos creen que es una actuación Debido a que la han encontrado comprando ropa de segunda mano Inclusive en el supermercado haciendo fila Para poder comprar los alimentos Durante el juicio hemos visto que Amber ha sido acusada de infidelidad No solamente con Elon Musk Sino también con el actor James Franco Lo engañó con el director de Tesla Elon Musk Y el actor James Franco Ahora se sumaría esta nueva persona La actriz Cara de Levine Por su parte un representante de Amber Asegura que ella está lista para contarlo absolutamente todo Solo que no lo hará en la prensa La actriz habría tomado esta decisión para afrontar los más de 10 millones de dólares Que le debe pagar a Johnny Depp Diversos medios de comunicación reportan de que ella estuviera a punto de firmar un contrato millonario Para escribir un libro y contarlo o revelarnos todo Todo lo que no sabemos acerca del juicio De la relación que ella tenía con el actor Johnny Depp Y según muchos aseguran Ella nos va a confirmar acerca de estas infidelidades El actor se encuentra actualmente de gira con Jeff Beck Donde hace unos días tocó en el Festival de Blues de Helsinki Este libro aún no ha salido y ya el nombre de Amber se vuelve a apoderar de las tendencias ¿Ustedes qué creen? Es que usted sabe que se vivió un momento de terror y preocupación Protagonizó el gran susto de la jornada Mire nada más la artista estadounidense El estremecedor relato de una nadadora que se está apoderando de las tendencias Gente, el nombre de Anita Álvarez se ha apoderado de los artículos más leídos en Google Luego de este estremecedor video que se ha vuelto viral en las redes sociales Donde se puede apreciar como ella se desvanece debajo del agua Los medios estaban reportando de que su entrenadora Andrea Fuentes Fue la persona quien logró rescatarla Y ahora da más detalles de lo sucedido Su entrenadora, la española Andrea Fuentes No dudó en lanzarse inmediatamente a la piscina para rescatar Fue durante la final de la categoría de natación artística Que se llevó a cabo en Budapest Donde Anita Álvarez acababa de terminar su rutina Cuando al final sucede algo extraño Su propia entrenadora Que es española, pero bárbara La mujer que percibió lo que pasaba Y aquí está esto Las personas que estaban en el lugar creían que era parte de la coreografía Sin embargo, Andrea Fuentes, su entrenadora Al darse cuenta de que algo raro estaba sucediendo Se lanzó al agua a rescatarla Se informa de que los médicos se le tomaron las constantes vitales Y se dieron cuenta de que todo estaba bien Sin embargo, no estaba respirando Se informó que tenía los pulmones llenos de agua Y muchos creían que quizás había muerto por unos minutos Luego de cobrar la conciencia Nos dice que tosió mucho y vomitó bastante agua La nadadora que vivió todo esto, por cierto Ya ha ganado cuatro medallas de oro Tres de plata y una de bronce Momentos bastante tensos que se volvieron virales en las redes sociales Unas extrañas luces pueden verse por todo el cielo ¿Pero qué? Eh, tú, te lo juro, me estoy cagando, eh ¿Estamos aquí en Pamplona? Extrañas luces en el cielo de Pamplona asustan a la población Ya tenemos una explicación de qué fue lo que en realidad sucedió La gente, como pueden observar, esta noticia Llamó demasiado la atención de la prensa Y es que el cielo de Pamplona, ayer por la noche Se tornó bastante misterioso Esto no se trata de reflejo de algunas lámparas Esto más bien se trata de algo que está detrás de las nubes Yo estoy flipando, yo no sé qué es esto Mira, 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 mira Un fenómeno bastante curioso que se pudo ver de diversas zonas de la capital Los usuarios habían dejado sus autos en las calles o sus bicis para filmar el cielo Podríamos observar cómo estas extrañas luces formaban un patrón ¿Tú qué es esto, tú? Os lo juro que estoy flipando Estoy flipando Los usuarios bastante desconcertados tomaron las redes sociales Para subir estos videos y preguntarse qué es lo que está sucediendo en Pamplona ¿Estaremos a punto de conocer la verdad? ¿Estaremos a punto de hacer el primer contacto? Si bien la preocupación estaba creciendo en las redes sociales Déjenme decirles que ya tenemos una explicación lógica Lo que sucede es que estaban preparando una proyección de 360 grados En conmemoración del centenario de la Plaza de Toros Este va a ser un espectáculo visual por primera vez visto en esta ciudad El 22, 23, 24 y 25 de junio Y lo que era la prueba de efectos especiales Terminó siendo un susto para toda la población En Ecuador continúan las protestas de los indígenas Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber Luego de 10 días de paro nacional Ecuador entra en alerta ¿Qué está sucediendo? Más de 90 personas heridas y ahora se reportan 5 fallecidos Gente, en la pantalla les estoy dejando diversos titulares Muchos de ustedes me han escrito Ya que la situación en Ecuador está cada vez más tensa Todo esto inicia cuando en el 2021 La Confederación Nacional de Indígenas en Ecuador pidió ciertas reformas Estamos a tan solo una hora de que inicie nuevamente El toque de queda que rige en Ecuador Ellos solicitaban el diálogo con el gobierno actual El gobierno actual según reportan algunos medios de comunicación No se prestaba el diálogo Y luego de varios meses sin tener una respuesta Ellos decidieron comenzar a protestar La protesta comenzó por el aumento de los combustibles Pero las demandas aumentaron también exigiendo reformas económicas y sociales Hace pocos días se decretó el estado de excepción en 6 provincias Que restringen el libre tránsito Las protestas de esta semana fueron convocadas Por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Públicamente hemos transmitido al señor Isa Que contamos con un mecanismo de negociación Confiable, imparcial Acá quiero tocar la noticia con muchísimo cuidado Como pueden ver, Pictoline decidió hacer un breve resumen De lo que está sucediendo en Ecuador En los comentarios había muchas personas que decían Que no se está informando completamente Ya que se está restringiendo el paso a las ambulancias Y la tensión está creciendo ya que la violencia es excesiva Y ya pues es una lástima no ver que a los pobres mayores A las pobres madres que están con los hijos Que están atacando mucho Y muchos que apoyan al gobierno y que están dando sus explicaciones Temor en los hogares, negocios cerrados Y opiniones encontradas Es por eso que yo quería preguntarles gente Si ustedes son de Ecuador Nos pueden explicar a más detalle aquí abajito Lo que está sucediendo ya el décimo día de paro indefinido Y gente un pequeño bono Taylor Swift Como era de esperarse se apodera de las tendencias Ya que va a lanzar nuevo material el día de hoy a las 12 de la noche Como pueden ver ella encendió todas las redes Al publicar una historia en Instagram Donde nos dice A las 12 de la noche se estrena Carolina Aunque ya sabíamos que si se iba a estrenar hoy Pero pues de cualquier manera Una canción que ya tiene muchas expectativas Y los ojos puestos por parte de los más grandes en la industria Ustedes de que creen que se va a tratar gente Los voy a estar leyendo allá abajo Y bueno faltan tan solo horas para que la veamos O si están viendo este video de día seguro ya la vieron Buenas gente como están El día de hoy me encuentro con Luciano Pereira Gente les traigo una sorpresa Un icono de la música en Argentina Luciano Pereira me permitió hacerle una entrevista Un gusto, un gusto para mi Gente quería comentarles que estoy implementando Una nueva sección para IGTV En mi cuenta de Instagram Donde vamos a entrevistar a muchos cantantes Ya tuve la oportunidad de entrevistar a Lazo Piso 21 Y el día de hoy a Luciano Pereira Pero también hemos visto una tendencia Quizás en el ambiente musical O yo por ejemplo que hago redes sociales Y se ve mucho en las noticias Las famosas tiraderas Cuando existen estas tiraderas En mi último IGTV pueden ver la entrevista completa y extensa Donde hablamos acerca de las tiraderas Por ejemplo J Balvin, Nodal, Residente El impacto que está teniendo ahora la música en Argentina Y bueno sorpresas que se vienen tanto para México como Bolivia En otro ámbito ¿no? Digo hacer, hacer tan popular Muchísimas gracias a Universal por permitirme esta entrevista Y vaya jueves de noticias gente Quería contarles que el día sábado estaré en la marcha del Pride de la Ciudad de México Gracias a los chicos de Instagram y Facebook Que ahora se llaman Meta Quienes me invitaron a participar en su camión Creo que así se llama Va a ser mi primer Pride acá en la Ciudad de México Y estoy bastante emocionado Los invito a que me sigan en todas las redes Conmigo hasta un nuevo video Se me cuidan y se me lavan las manos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!